¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! Y dice... Los pointes de escoto ¡Qué sabor! Y la potencia Se llama llorar, llorar ¡Pachos Locos! Niña Gaby ¡Puchingüenta y Tres! ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! Las martitas melucas ¡Locas por redes! Y caballeros Grechie De la provincia joven de la comunidad ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! ¡Pachos Locos! ¡Pachos César Alfredo! ¡Y vamos a bailar! ¡Lauris Mael! ¡Angelito Forever Jovas! ¡Puchingüena y Tres! ¡Cama Vega Xochitl! ¡Chamagos Tres Doce! ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! ¡Tres Doce! ¡Vámonos a bailar cumbia en lo nuevo, nuevo! ¡No te he podido olvidar! ¡No te he podido olvidar! ¡Niño Liliana Panicomanía! ¡Y el tiempo está! ¡Enamorados! ¡Niño Son y Poder de Toluca! ¡Pachos! 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 La niña de la doce, Laquita Hermosa, Tacomulco, Dinastía Hernández, Chulomanía, Marisocchi, Naime, Platosa Forever Jazz, Daniel Pumbo de Zapalba Actipa, RK13, Zabomir y Teguacanes, Los Castrosos, Brother Miranda, Angelitos Forever Panda, Chino Carpintería de Sabor, Scalin Castillo Más, Vagos de la Diez Seis, Don Lucas, Niños, Zony Forever, La Habana Más, Ferra, Activo Tese, Decento, Luzga, Llorar, Llorar, Gérmenes, Chiqui, Rausito, Chicle, Chibi, Ivancito, Tambores, Douglas, Chino Carpintería de Sabor, Puchingüena y Tres, Ama, Vega, Sochi, Arielito, Pandamero, Luri, Chicles, Lobito, Zumahuma, Dianis, Patrín, Pequeños malqueridos, pequeños escándanos, Oscar Guerinero, el pequeño, pequeña Vigail, Mayner, Quintero de Acayete Tani, Fresas de Pexelna, Douglas, el Foscuarela Ingres, La Lovera, Lobos, Quechalapa, Pocoyo Lobosa, Guérmenes, Pánico Manía, Y luego te vuelvo a recordar, un siglo después, Miren a la luz las guapas, Llorarte como ayer, si lloro de amor, es mi decisión, Canalitos Starboy, chicas bellas, Te voy a querer, un día puré, no importa el que aquí, Y tú pa' mi gana San Naúz, Pocoyo Marbosa, Nunca te voy a olvidar, No, nunca, fuerza, M, Che, Corlano, Hay amor, mi destino es por siempre llorar, Sensativa, sabor, Llorar y llorar, 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 llorar Pero querías estar adelante, mamacita, Tenos chances, tenos chances, No, 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 Gracias por ver el video